¡Suscríbete! Soy hermano de la espuma, de las gargas de la rosa Soy hermano de la espuma, de las gargas de la rosa Y del sol, y del sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Yo nací en esta ribera, de la araja vibrador Soy hermano de la espuma, de las gargas de la rosa Y del sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!